Expresiones usadas en español y contadas por español natural Expresión, no todo lo que brilla es oro No te dejes llevar por las apariencias, existen muchos cursos de español en el mercado pero un curso de español vivencial que te sumerge en la cultura de los países de habla hispana solo lo encuentras en español natural Ingresa a nuestra página www.espanornatural.com o www.naturalespanish.com y descúbrelo por ti mismo Durante décadas el oro por su color, distensión, durabilidad y brillo ha deslumbrado a los seres humanos Sin embargo existe un material de una apariencia muy similar a este precioso metal Brillante y de poco valor, llamado oropel que puede ser confundido con el oro y que es un sinónimo de resplandor, apariencia y tontería Así las cosas, la expresión de hoy, no todo lo que brilla es oro o no es oro todo lo que reluce nos enseña que no nos debemos confiar de las apariencias no todo lo que parece ser tan bueno en realidad lo es y puede traer consigo falsedad, ilusión y engaño Por otro lado, nos recuerda que no hay que precipitarnos a juzgar o dar un calificativo a las personas o cosas pues estas no siempre son lo que aparentan hay que indagar y examinar en detalle y con objetividad para saber lo que verdaderamente son Te compartimos algunos ejemplos que te darán una visión más clara de esta expresión que es usada de manera frecuente en los países de habla hispana Hijo, estamos próximos a las elecciones electorales Ya sabes por quién vas a votar Has visto con juicio la propuesta de los candidatos Mira que no todo lo que brilla es oro Sí papá, es muy cierto lo que dices Votar a conciencia es un deber y una responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos y debemos ser parte de la solución Por eso hay que saber por quién estamos votando y hay que ir a las urnas con mucho compromiso La fama y el éxito del cantante del momento me hacen pensar que es una persona maravillosa con una vida perfecta y ejemplar No te fíes prima, las apariencias engañan Desde afuera vemos todo color de rosa pero no conocemos su vida personal y su realidad Recuerda el refrán que dice No es oro todo lo que reluce Mamá, estoy feliz Me acaban de hacer una oferta de trabajo muy buena en otra ciudad Me están ofreciendo infinidad de beneficios Un super salario, bonificaciones, apartamento, carro, celular Un viaje al mes para venir a visitarte y dos tarjetas de crédito ¿Cómo te parece? Elena, hija, no todo lo que brilla es oro Tienes que ser muy cuidadoso, averigua bien Documentate sobre esta empresa Habla con personas que trabajen allí E investiga la solidez y permanencia de esta en el mercado Antes de tomar una decisión No te precipites En los ejemplos anteriores Cada vez que se pronuncia la expresión que vimos el día de hoy Es de alguna manera una advertencia que se hace a las personas Para que sean cuidadosas y sensatas Antes de tomar decisiones o de lanzar juicios de valor Primero es mejor investigar y evaluar todo en detalle Antes que dejarse llevar por las apariencias Ha sido un gusto tenerte de nuevo con nosotros Y agradecemos que nos sigas en las redes sociales Donde encuentras personas de todo el mundo Que al igual que tú Ven a Español Natural como un curso de español fácil y divertido Si ya te suscribiste a nuestra página El paso siguiente para que logres tu meta de aprender y mejorar tu español Es adquirir nuestro primer paquete de contenidos Momentos 1 El cual se compone de audios, textos, vocabulario y ejercicios de pronunciación Que de manera vivencial te sumergirán por el mundo hispanohablante Decídete ahora Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!